Música, artesanía, danza, artes plásticas, conociendo a la persona detrás del arte. Silvina, hoy tenemos de visita, vamos a tener una charla, una entrevista, con una de las voces reconocidas de nuestro distrito. Bienvenido, Sergio. Sergio Guzelián, profesor de canto, lo hemos visto en muchos espectáculos municipales y lo hemos tenido también en algunos videos en nuestra gestión cantando. Es un gusto recibirte, Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Bueno, muchas gracias por recibirme acá, Silvina, muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias por brindarme este momentito para compartir con ustedes. Sergio, sos una de las voces reconocidas de nuestro distrito, ¿no? ¿Cuánto hace que estás acá en San Vicente? Y en San Vicente nosotros empezamos en la parte, digamos, pedagógica del canto en el año 2012. Abrimos nuestra escuela, Cantos Sin Límites, con Luciana Calcaño, que es mi señora y es la otra profe de la escuela. Claro. Y, bueno, digamos, la familia de Luli está hace muchos años. Nosotros nos mudamos aquí a San Vicente en el año 2011. ¿Dónde vivías antes? En San Miguel, digamos, viví mi infancia en lo que es capital y después, bueno, por cuestiones laborales de mis padres que tenían clínica en San Miguel, nos mudamos a San Miguel en los 90. Y te mudaste a la zona rural de San Vicente. Sí, nosotros vivimos en el campo de San Vicente, en el paraíso. Un cambio, ¿no? De San Miguel a la zona rural de acá. Y la verdad que era un cambio increíble, maravilloso. ¿Venían buscando ese cambio, Sergio? Totalmente, sí. Y buscamos la tranquilidad, digamos, tanto Luli, mi señora, como yo, somos de disfrutar mucho la naturaleza y, digamos, con la visión de que los chicos puedan crecer tomando un matecito bajo una sombra, subiéndose a un caballo, escuchando algunas payadas de los grandes de acá de San Vicente. Y la verdad que nos enamoramos de San Vicente. Sí, creo que todos los que elegimos a San Vicente como el lugar para vivir, vinimos un poco en busca de eso mismo que vos comentás, ¿no? Totalmente, totalmente. Y hoy tienen animales, contanos. Y tenemos caballos. Tienen caballos. O sea, tenemos caballitos, las mellis, que son nuestras hijas de 19, ellas son locas por todo lo que tiene que haber caballos. O sea, mirá la mala a la mamá, a los abuelos, insultalas, pero no mires mal a un caballo porque te clavan un puñal en el corazón. Qué bueno. Ellas son grandes amantes de la tradición, del folclore, digamos, de todo lo que tiene que ver con lo equino, son amantes. O sea, te pueden hablar desde el primer pelaje hasta el último de todas las razas de los caballos. Miran un caballo y te dicen, bueno, ahí va un Zainovero colorado, esto es esto, lo otro, y yo me quedo así como mirando. ¿Eso lo aprendieron acá o siempre? No, bueno, siempre tuvieron locura por los caballos desde muy, muy chiquititas. Y bueno, cuando tuvieron la realidad tangible de estar en contacto con los caballos. Sí, y te recitan las payadas de los pelajes y es una pasión que tienen por la tradición, sus pilchas, las vas a ver por los desfiles, ¿no? Claro. Ahí van a las dos mellizas, son ellas. ¿Te imaginabas eso hace unos años atrás? ¿Te imaginabas vivir en el campo, que a tus hijas les guste el ambiente rural, que tengan este vínculo con los caballos? ¿Te lo planteaste alguna vez o se dio así de casualidad? Y quizás son esos sueños que uno va como postergando y quizás se los imagina más de grande, más hacia el final de la ruta, ¿no? Pero bueno, viste, a veces es como que la vida te sorprende y fue muy dichoso. Exactamente, ¿no? Porque a veces son decisiones nuestras y no sabemos si los hijos se van a adaptar tanto al lugar como tu caso, maravilloso. Las trajiste al lugar que ellas necesitaban. Totalmente. Y bueno, el nene más chiquito se crió acá, así que, viste, andá a ponerlo. Nació en Gansambi, sí. Y andá a meterlo en un departamento 10 minutos, necesita su verde. Aparte la libertad que le da a los chicos, ¿no? De movimiento acá. Sí, y la visión, viste, yo lo noto mucho. Bauti empezó en un colegio rural, en el Jirim número 1, empezó su jardincito. Y después, bueno, lo trajimos en algún jardín de acá, digamos, de acá del pueblo. Y es como que los docentes notaban la diferencia del nene, viste, de su sensibilidad, de su percepción, de su hablar más tranquilo o estar más tranquilo. Otro ritmo. Es otro ritmo, sí. Sergio, ¿vos te dedicaste toda la vida a cantar? Sí, sí, sí. Tuve así algunos pasos por otras carreras, pero sí, la música siempre fue como el eje de mi vida. ¿Me empezaste desde muy joven? Desde muy chico, sí. Yo ya en el año 92 me estaba subiendo al Teatro Coliseo de Buenos Aires a cantar solista. Y bueno, siempre fue ese el foco, sí. ¿Y siempre clásico cantaste? No, no, no. Bueno, digamos, en mi infancia sí, fui muy llevado por los profes que tuve dentro que era la música académica, coral, pero siempre estuvo la música clásica, el folclore, siempre estuvieron juntos. La música ciudadana también. Claro. Tuve una época de adolescencia donde me volqué totalmente a la música popular, que me fascina, digamos. Me fascina el rock, me fascina el jazz, me fascina el pop, me fascina el folclore. Es más, bueno, he tenido alumnos que han ganado grandes certámenes de folclore, digamos, tanto acá en Zambi como allá en San Miguel. Y también me llevó a conocer a grandes artistas de nuestro país, dentro de la música popular. He trabajado con Alejandro Lerner, Lito Vitale. Fue una experiencia que me marcó mucho en la búsqueda de profundizar qué era realmente la música, ¿no? O sea, en ese momento de mi adolescencia. Después, bueno, sí me fui perfeccionando hacia lo técnico, la ópera, cantar en el Teatro Colón, digamos, de lo que es la lírica pura. Pero siempre estuvo, digamos, la música popular presente con la búsqueda profunda de comprender realmente cuál es el rol de la música en una sociedad, en el ser humano. Bueno, yo creo que no hay manifestación más perfecta que un coro, una orquesta, una banda, de lo que es el reflejo de la sociedad. Es buscar el punto de poder disolver un poquito nuestras individualidades en pos de un objetivo común. Y eso me parece como fascinante de trasfondo. La fuerza de lo colectivo, ¿no? La fuerza de la música, totalmente, totalmente. O sea, creo que una sociedad que no puede ver eso, se está perdiendo muchas cosas. ¿Y cuándo nace Canto Sin Límites? Oh, en los albores. Y el nombre, propiamente dicho, habrá nacido más o menos en el año 2007, ¿no? Pero bueno, yo arranqué, digamos, desde un poco obligado, ¿no? O sea, no sé por qué. Yo era muy chico cuando empecé a tomar clases y tomaba clases en una escuela de música privada. Era un conservatorio, ¿no? Con título oficial, todo. Que, bueno, en realidad los profesores mismos de esa escuela, que es el Conservatorio de San Miguel, eran directivos del Conservatorio Municipal de Música Académica. Y bueno, así sin quererlo, me fueron como metiendo. Decí, bueno, Sergio, venía vos a dar clase. Yo era muy chiquito, o sea, tendría 14, 15 años y ya estaba dando clase de respiración, respiración, de, digamos, la parte, digamos, de base del canto. La respiración es la base del canto. Totalmente, totalmente. Para mí sí. O sea, a ver, ¿cómo comprendemos la respiración, no? Si es netamente tomo aire, saco aire, quizás no. Pero, digamos, si entendemos que nuestras emociones, nuestra forma de pensar, están totalmente interconectadas con la respiración. O sea, no me imagino que podamos conectarnos con una emoción, sea la que sea, y que no pase nada en la respiración y a la vez al revés. Claro. O sea, ¿cómo respiramos? Sentimos. Fíjate que vas a estar angustiado, vas a estar entrecruzado con algún lío acá en la muni o con algo que haya pasado y ya tu respiración va a ser agitada, se te va a trabar acá la boca del estómago y no va a fluir, ¿no? Entonces creo que sí es la raíz, ¿sí? Y es integral a la vez, ¿no? Porque decir respirar es nada más cantar y, bueno, es interesante. Es interesante porque van de la mano de muchas cosas, ¿no? Entender cómo pensamos, qué es lo que decimos. Cómo transmitimos. Cómo transmitimos. Y ese es también un paradigma muy interesante, ¿no? Sí. O sea, me parece como que ayer escuchaba a una de las jurados de un certamen donde estamos participando como jurados y la escuchaba decir, bueno, tienen que transmitir. Y ahí es donde yo decía, quizás no es tan así. O sea, pensaba esto como una reflexión, ¿no? Digo, cuando por ahí uno ve a esas personas que son impresionantes, ¿no? Digo, en cualquier ámbito, de lo político, de lo profesional, están totalmente embebidos en lo que están haciendo, ¿no? Sí, sí. Y por ahí como que este acto de transmitir pasa como a un segundo plano. Porque ellos ya están tan embuidos en lo que sienten, ¿viste? A mí lo que por ahí me gusta más decirle a mis alumnos no es, no transmitan, chicos. Sientan profundamente dejando que los demás puedan entrar en ustedes mismos. Que eso solo va a generar el vínculo con el que te está escuchando. Y creo que ahí en ese camino de observación profunda que tiene que tener, para mí, cualquier profesional y también, bueno, también cualquier artista, tiene que haber esa profunda observación en sí mismo para poder dejar entrar a los demás. Sí, como cualquier maestro, ¿no? Totalmente. Esa pasión que es contagiosa. Totalmente. Así no estés pensando en lo que transmitís. Totalmente. Pero cuando, ¿viste? Cuando transmitís algo desde la pasión. Sí, totalmente. Como que no se puede dejar de escuchar. Y no, totalmente. Yo creo que ahí está la magia, ¿no? O sea, un poquito hablábamos de la respiración, la técnica. Y a veces la técnica es importante, ¿viste? Pero si no es simplemente un medio, la técnica de la respiración, de poder colocar la voz y conectarla con los resonadores y bajar la laringe y la proyección. Digamos, si la técnica no es un medio para conectarse con el otro, no ocurre el arte, no ocurre la magia. Yo siempre cuento una experiencia. En 2012 estábamos haciendo una función en el Colón. Había venido la nieta de Wagner a presenciar la ópera Loewengrim, que no se hacía hace unos 20 años más o menos en el Colón. Y me acuerdo un momento específico de la función donde, ¿viste? Es como que se rompió la separatividad, ¿viste? Es como que la sala entera, ¿viste? Todo armonía. Fue una sensación... Qué bueno. Qué sé yo, una sobredosis de dopamina, qué sé yo, todos esos neurotransmisores que andan por ahí dando vueltas. Claro, y por ahí eso trasciende a la perfección en el canto en sí, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Quién podrá definir qué es lo más importante, no? Sí, sí. Es una pregunta interesante. Tenés toda la razón en ese sentido. Porque viste que a veces nos pasa, sobre todo, bueno, si el público no es de músicos que hay por ahí, ven desde otro lado, pero a veces nos pasa mucho que decís, no sé si lo está haciendo a la perfección, pero che, qué bueno. ¿Cómo me movilizó? Así se haya equivocado. Totalmente. Le ha llegado alguna nota, igual que bueno lo que está haciendo, ¿no? Sí, a mí me pasa eso un poquito, ¿no? O sea, me parece que me gusta ver al artista desde ese lugar. Sí. O sea, por eso te decía, ¿no? La técnica es importante, pero como un medio, o sea, no como un fin de... Porque si te lleva a perder ese contacto con el otro, digo, bueno, ahí ya estás creando una barrera sobre vos mismo y estás transformando el arte en algo muy de autoestímulo personal, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Viste, me parece que no. Y bueno, y después esos seres elegidos donde todo se da en su conjunto, ¿no? Sí, sí. La técnica, el don... Igual yo creo que esos seres elegidos que hemos llegado a conocer, ¿no? O sea, bueno, hoy en día tenemos las redes sociales y, bueno, llega... Y ahí podemos escuchar gente de Kirquistán, como de Turquía, como de cualquier parte del mundo. Sí, y que no quiere decir que se hayan llegado a la fama tampoco. Lo que me parece interesante es que esos seres elegidos, o sea, son los que han cautivado a la gente, ¿no? Y creo que ahí es donde está la cuestión profunda, ¿no? O sea, esos tipos que han perdurado en el tiempo, perduraron porque tenían esa magia... Siempre me acuerdo una anécdota de mi mamá, que bueno, ella es médica... Contabas que no venís de familia de músicos. No. Por ahí se salteó una generación, ¿no? Ah, bien. Pero, digamos, mi mamá siempre contaba su experiencia, ¿no? Desde su lenguaje, su percepción, cuando escuchó en vivo, como estamos en esta distancia vos y yo, a Goyeneche y a Vinicius de Moraes. Wow. Y ella siempre me decía, estos tipos no cantan, hacen otra cosa. Sí. Es una magia la que tienen, ¿no? Y creo que es ahí el punto donde no tenemos que perder esa búsqueda de poder apasionarnos totalmente en lo que hagamos. Sí, sí. Me parece que ese es el punto que es importante poder transmitirle a las generaciones y a los chicos jóvenes, es poder despertarles la inquietud de apasionarse rotundamente con lo que hacen. Sí, indispensable. Sí, totalmente. Y a cuántas veces, inclusive, Goyeneche, ya sin voz y casi hablando, y quién no se conmovía al escucharlo. Sí, claro que sí. Y además también hay un punto donde me parece que trascendieron, ¿no? La estética, yo siempre recuerdo una, con mucho cariño, a ver, esa visión que tuvieron, ¿no? Con Piazzolla cuando ellos graban Chiquilín de Bachín. Wow. Yo me imagino esa situación de ver un nene pidiendo para comer, y eso no puede sonar lindo. No. No puede, o sea, no puede tener la estética del tipo que querés escucharlo cantar con toda la nota así, bella, hermosa. Exacto. No, es algo que lastima, ¿viste? Sí. Y esa búsqueda estuvo, ¿no? Entonces, ese artista que también se anima a romper la estética, la estética preestablecida, ¿no? Eso me produce también mucha admiración, mucha, mucha admiración. Charla mucho con los alumnos, ¿no? Es todo un camino al aprendizaje. Por ahí esa es la parte más importante de la escuela, en realidad, esa la lleva a Luciana, que es como el cable a tierra de los alumnos, que por ahí tiene más el contacto con ellos por fuera de la clase. Lo que pasa, Silvina, es que no... ¿Cómo podés separar? Claro. O sea, obviamente, en la escuela trabajamos mucho, mucho el desarrollo técnico, el conocimiento de la respiración. Le damos mucho, 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 mucho método orientalista, ¿no? De repetir, repetir, repetir y trabajar en todo ese desarrollo de cada uno de ellos. Pero no podés separar al artista de la persona, ¿viste? No se puede separar. Entonces, en la medida que el otro puede, digamos, llegar y sentir que ese lugar es de él o de ella, ¿sí? Entonces, ahí es donde puede, quizás, abrir su alma y poder sacar todo eso que tiene para compartir. ¿Viste? A mí me pasó, hace un par de años atrás, tuve una de las elecciones más difíciles de mi vida. Que fue decir, bueno, elijo ser planta orgánica del Teatro Colón o elijo seguir siendo un docente de esta escuela. Jubilación. Claro, claro. Sueldo en blanco. La vida. Obras sociales. Es una pregunta difícil, ¿viste? Y sí, muy difícil. Y me acuerdo, Luciana, diciéndome, bueno, mira, ser... Elijas lo que elijas, yo te voy a apoyar. Y la verdad que, poniendo un poquito en la balanza, todo lo que hemos ido construyendo en los años, buscando una identidad de una escuela humana, una escuela donde se pudiera encontrar eso más allá de la música, ¿no? Como decía la esposa de un director que a mí me marcó mucho, la música es algo más, ¿no? Siempre decía Alejandra, que se la robaba al marido, ¿no? Esa frase de Pablo. Pablo Lasval, un director. Entonces, ese algo más, y buscar ese algo más, y buscar ese transmitir ese algo más, nos dijimos, no, no podemos dejar esto en el camino, ¿no? Después cuando se enteraron varios alumnos, dijeron, no, pero no, nos vas a dejar sin profe, no sé qué. Le digo, no, quédense tranquilos, chicos, ya. O sea, elegimos por Cantos Sin Límites. Y al otro día de tener esa elección, una alumna de Capital, estábamos charlando, una ingeniera de la Shell, yo le termino de contar esta elección y me dice, Ser, te quiero agradecer, se larga a llorar, y me dice, este espacio a mí me salvó la vida. Y no estaba siendo metafórica en lo que estaba diciendo. Entonces, me parece que, digamos, todos los docentes que nos volcamos al arte, a la cultura, tenemos que tomar conciencia del rol que tenemos para con los demás. Que no es algo menor. Yo considero que cualquier persona que puede venir a una clase de canto, puede venir a una clase de danza, se lleva consigo un tesoro tan grande que después lo puede depositar en cualquier ámbito y lo hace un mejor docente, un mejor comerciante, un mejor... Un mejor ser humano. Sí, entonces me parece que no es algo menor. Muy interesante la charla con Sergio. Seguimos en un ratito. ¿Qué te parece si escuchamos la versión de Goyeneche que estábamos hablando recién con Piazola? Sería un placer. Por las noches, cara sucia, de angelito con blusín, vende rosas en las mesas del boliche de bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla come luna y pan de hozín. Cada día, en su tristeza, que no quiere amanecer, lo madruga un seis de enero con la estrella del revés. Y tres reyes y gatos roban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también. Chiquilín, chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Chiquilín, chiquilín, cuando el sol pone a los pibes delantales de aprender, Él aprende cuánto cero le quedaba por saber. Y a su madre mira, gira que te gira, pero no la quiere ver. Cada día en la basura, con un pan y un tallarín, se favorita un barrilete para irse y sigue aquí. Chiquilín, chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Baleame con tres rosas que duelen a cuenta del ámbar que no te entendí. Chiquilín, debo allí. Ahí escuchábamos al polaco Goyeneche con Astor Piazzolla, que fue un antes y un después de la música seguramente, esta unión de Piazzolla y del polaco, ¿no? Con Horacio Ferrer, nada más y nada menos, escribiendo. ¿Qué escuchás, Sergio, cuando escuchás música? ¿Qué es lo que preferís escuchar? De todo, de todo. En casa es una casa muy ecléctica. Puede aparecer un Yupanqui, te puede aparecer un Led Zeppelin, te puede aparecer un cantante lírico, de los más desconocidos y raros. Te puede aparecer música de Cuba, te puede aparecer música de Armenia. O sea, disfrutamos mucho de poder encontrar dentro del campo que sea esa pasión, ¿no? De la cual te mencionaba hace un ratito, ¿viste? No puedo separar la pasión del tipo que se sube a un escenario y decir, no, bueno, lo escucho porque hace jazz o lo escucho porque hace folclore. A mí me ha pasado en el volcador, ¿viste? Ver alumnos subirse a cantar y que me emocionen, ¿no? Sí. En ese sentido. Sos de emocionarte con eso. Sí, totalmente. Yo creo que no me... No sé si hay algo que me pueda producir más emoción que ver a un alumno ahí cantando. Es como que me conmueve mucho. Es todo el crecimiento. Desde el principiante como el profesional, ¿viste? En la escuela no hacemos un parate de decir, no, bueno, no, usted no es profesional. Si no es profesional, no, tenés personas que arrancan y decís, bueno, no afinan como un cantante profesional, como, a ver, qué sé yo, ayer estábamos con Adán Aloy, que yo tengo una profunda admiración por él y digo, no, esto es una clase compartida, ¿no? Claro. Es un placer y bueno... Es alumno tuyo, Adán. Hace poquito estuvimos con Mariano Malti también, que también fue alumno tuyo, Mariano. Sí, Mariano, bueno, empezó... Fue el primer alumno anotado de la escuela en 2012. Mirá, mirá, mirá qué bien. Te agradeció profundamente a lo de la escuela. Sí, nosotros tuvimos un vínculo cuando él, durante su estudio, muy personal, de amistad, él es muy afable, es una persona muy afable. ¿Cuántos alumnos han pasado por la escuela ya? No me preguntes eso, por favor. Muchos. Pero bueno, vos me contabas que hubo muchos que se dedicaron a la música, que han ganado concursos, que hoy en día están cantando. Sí, claro. Sí, sí. ¿Y tuviste algún alumno que haya empezado y que por X motivo haya dejado la música que vos te lamentaste, que por ahí es una carrera bastante difícil o la decisión de dedicarte a la música es una decisión muy difícil. Yo siempre digo que comprendo a aquel que no se anima a dejar todo para dedicarse al arte o a la música. ¿Te ha pasado así que decís qué lástima que no se dedicó o hubiera sido un gran artista toda lástima que dejen, no? Y tengo algunos nombres, lo que pasa es que son muy conocidos. Claro, sí, sí, pero sin dar los nombres te ha pasado de decir qué lástima que no se dedicó de lleno de lleno a la música. Y mirá, yo te puedo decir que acá en San Vicente, a mí me ha pasado, o sea, de ver en los torneos, vos decís, tenés que ir a los torneos bonaerenses, tenés que ir a cantar a los torneos bonaerenses. Yo acá hay los cantantes que hay, bueno, yo lo hablaba con vos, el caso de Florencia, de Floppy, es una bestia lo que canta Floppy. Claro. O sea, hablo de Floppy Tocar. Es claro, la hija de David Tocar canta muy bien. Floppy es un camión con acoplado, o sea, correte porque va a ser un... Qué bien que canta, sí, canta. ¿Y está cantando? Impresionado. No, canta, pero todavía no se larga en público, pero canta tremendo. Qué bueno. Ya se va a largar y va a ser un gran artista, una gran artista. Yo la conocí a Floppy, uff, totalmente. Sí, sí, es tremendo lo que canta. Qué linda. Hace un par de años, creo que hace dos años, con esto de la pandemia cuesta un poco contar los años, pero la conozco a Floppy desde que era una cosita así chiquitita, y me acuerdo de venir caminando así por la plaza y cruzo, y venía una chica cantando alta, y claro, mi recuerdo de Floppy era chiquita, y así cantando, wow, con una libertad de la voz, y expresando, y dije, me voy a dar vuelta y le voy a decir, seguí porque sos increíble, y cuando estoy por tomar la decisión en darme vuelta y decirme, dice, profe, ¿cómo estás? Mirá, qué lindo. Y yo digo, ¿vos quién sos? Soy Floppy, me dice. Sí, sí, canta muy bien. Es impresionante. Y así hay muchos, muchos, muchos casos, ¿no? O sea, yo veo muchos casos de chicos que tienen un talento increíble, tienen tanto para dar. A ver, yo se lo he dicho, y no hablando de niños, ni hablando de adolescentes, hay cantantes que son increíbles, que han sido bomberos, que han sido de la policía, o que no tienen nada que ver con la música, y tienen, o sea, tienen magia, magia. Mariano, me acuerdo, Mariano cuando comenzó, que bueno, iba a Schuller y cantaba canciones de YouTube, o sea, hacía covers de YouTube muy lindos, muy prolijos, y lo agarra uno de los dueños de Schuller, y le dice, no, no, tenés que ir a estudiar acá, con este chico, ¿verdad? Y a ver, yo me lo imagino, Mariano, triunfando muchísimo más. Y sí. O sea, es como que yo sueño con que pueda sacar muchísimo más para afuera la voz, porque conozco su voz. Es como que decís, nos estás dejando con gustito a poco. O sea, yo cuando lo escucho digo, nos estás dejando con gusto a poco. Así como también hay otros alumnos que son increíbles, porque lo dejan todos. O sea, el caso, por ejemplo, de Cintia Cosiforti, que creo que estuvo hace poquito, y ganó hace poco este certamen de la segunda edición de Voces Compartidas. Cintia va a ser, en un par de años, va a ser imparable, realmente imparable. En el ámbito que quiera, si quiere cantar jazz, si quiere seguir cantando folclore, si quiere cantar melódico, tiene un futuro por delante increíble. ¿Cómo hacés para que el profesor no opaque al intérprete o al cantante? Y conmigo no van a tener problemas, porque siempre van a haber mejores profesores que yo. Pero vos, tu cantante, por ejemplo, ¿sentís que se había opacado por el profesor? ¿Que te dedicas más a enseñar que a cantar? Y yo me dedico más a enseñar que a cantar. ¿Y no extrañás ser más artista que profesor, ponele, estar en ese lugar de ser el artista en vez del profe? Y es que a veces, viste, son tantas horas, Luis, que uno por ahí se vuelca tanto, viste, al rol docente, que por ahí, viste, cuando vos decís, bueno, son elecciones, viste, son elecciones. A mí me llaman, viste, para por ahí ir a cantar, digamos, en algún que otro evento privado. Lo recuerdo hace muy poquito, bueno, antes de que empezara toda esta cuestión, hicimos un evento muy bello en el Palacio de San Miguel, que fue increíble. Y sí, o sea, a ver, si te digo que no me gusta cantar, te estoy mintiendo. Claro. La realidad es que quizás me apasiona mucho más el asombro, viste. A mí me pasaba, y menciono un nombre, ¿no? Ayer cuando estábamos en una clase con Adán, su cara de sorpresa, y me manda la foto de la clase por videoconferencia, y nos estábamos muriendo los dos de la risa, viste. O sea, ver esa cosa en los ojos del tipo que descubre algo nuevo que jamás se imaginó. O sea, y no el caso de Adán, sino, digamos, de cualquier alumno. Esa magia no tiene precio. Que está bueno cuando el alumno supera esa barrera capaz de sentirse intimidado por el profesor, ¿no? Ah, sí, totalmente. Porque, viste, que a mí me pasa a veces en los talleres que los chicos no arriesgan por miedo a equivocarse ante el profesor. Claro. Y yo le digo, decí lo que se te ocurra en los talleres de improvisación, porque capaz que a vos te parece que no está bueno, que no es importante, y es una metáfora hermosa, y no la decís por miedo. Es difícil para el alumno superar esa barrera, decir, bueno, me largo a cantar, aunque grite y desafine, y está bueno como profesor también dejar que el alumno se equivoque, ¿no? Totalmente. Bueno, mirá, yo siempre cuento, siempre, esto es algo que los canso ya, porque realmente como tengo muy mala memoria, les digo, chicos, yo siempre les voy a contar la verdad, porque si no, tengo tan mala memoria que en algún momento se van a dar cuenta. Yo creo que en lo personal, siendo alumno de canto, tuve la mayor suerte cuando me permití equivocarme. O sea, recuerdo que estaba en una clase y dije, no me salía algo, no salía, va, se va, ya saben dónde. Y cuando flojó, cuando flojó, salió. Y mi maestra abre así los ojos y me dice, ¡eso! Y le digo, no, no, eso, no, no. Y le dice, no, no, es eso. Y yo le decía, no, no es eso. Y ella que sí, y ella que no, que sí, que no, que sí, que no. Y bueno, eso, gracias a ese error de clase, ese error me permitió estrenar una obra mundial, me permitió ganar un concurso, el concurso para poder cantar en el Teatro Colón, digamos, dentro del personal contratado. Y es ahí donde me abrió las puertas de la técnica y del mundo en ese momento. O sea, yo creo que ese error fue fundamental. Y creo que los errores son muy necesarios, por lo menos en la música, ¿no? Y sí. Y no en la vida. Y el tema de aprender a respirar. Bueno, pero en todos los aprendizajes, quizás. Perdón. Que el tema de aprender a respirar es práctica. Sí, claro. Son horas y horas de tratar de... Sí, es autodescubrimiento. Mirá, hace un mes atrás empezamos una charla con Carlos Velasco, que es una de las máximas especialidades de respiración en España, y es un licenciado en psicología que viene investigando la respiración hace 40 años, ha dado seminarios en todo el mundo, o sea, por toda Europa, en Asia inclusive. Y ha compartido congresos internacionales de respiración, incluso con un holandés, que ahora es furor, que se llama Wim Hof, que es un tipo que tiene 27 récords Guinness, es un animal, es un tipo que ha corrido el Polo Norte descalzo, en Yorcito. El Polo Norte, chicos, ¿eh? Descalzo y en Yorcito. Una maratón de 42 kilómetros, ¿no? Y todo desde la respiración. Sí, la respiración es un universo, es realmente un universo y es algo increíble. Me pasó la semana pasada una clase que le di a una de las chicas que grabó con Julie, su pareja, Eli, que ella ha tocado desde la guitarra y desde el paro del folclore, desde que tenía cuatro años y ha cantado en todas partes, o sea, dentro del folclore y tiene un talento increíble, ¿no? O sea, la guitarra toca hermoso y canta que da calambre. Y me decía, Sergio, me siento como drogada. Mirá. Y me dice, porque no estoy acostumbrada a respirar así. Claro, a tanto oxígeno. Estamos acostumbrados, ¿sí? Y yo creo que sería muy, muy importante que, y esto es algo, este es un sueño personal que estoy tratando de materializar, es que pueda llegar a los espacios de formación institucional para los docentes en niveles iniciales, en niveles primarios, secundarios y universitarios, el uso de la respiración. Porque la cantidad de docentes que yo tengo, que son alumnos de canto y que tienen serios problemas de nódulos, de hiatos, y cómo les afecta emocionalmente cuando vos tenés que estar frente a 30 chicos y no tenés vos, porque te quedaste sin vos y te lastimaste. Y digo, tenés que, tenemos que volcar y dar estas herramientas para poder generar otros estados de ánimo, si hoy en día la educación se ha transformado en eso. Hoy un docente, su herramienta de comunicación es la voz. Entonces, si no tiene formas para poder cuidarse, ¿cómo sigue adelante? ¿Cómo puede mantener su carrera, su profesión? Es muy importante. Yo creo que aprender canto es poder conectarse con esa respiración consciente. Es algo increíble. ¿Cómo los trató la pandemia? Y fue un paradigma interesante. Nosotros con Luciana siempre apostamos a la calidad humana, a lo presencial, al contacto con los alumnos, como esto que charlábamos de lo importante de brindarle el espacio al alumno para que pueda abrirse emocionalmente, como me preguntaba Luis, de a ver, ¿en qué momento se anima a poder romper esos tabúes? Fue un desafío para nosotros modernizarnos, ¿no? O sea, conocer el peso que tenía hoy en día en lo comercial el Instagram, el peso que tienen las redes sociales, lo virtual. Fue un gran desafío. Fue un gran desafío. Herramientas que todos teníamos ahí lejos, ¿no? Y ahora nos tuvimos que acercar. Fue un gran desafío. Fue un gran desafío. A mí en lo personal, digamos, fue una gran oportunidad, digamos, desde yo, Sergio, la persona. Porque quizás uno pasa mucho tiempo fuera de casa en el ciclo de formación y de lo laboral, de poder estar más con la familia. Pero fue todo un desafío. Fue todo un gran desafío. Estuvo bueno porque, a ver, lo bueno que tuvo para los alumnos es que se encontraron con la comodidad de estar en su casa. Entonces eso les brindó más seguridad y más tránsito interno de todo lo que estaban pasando, más poder tomarse el tiempo de vivir toda esa emotividad que estaban viviendo, que no fue poca. Nosotros tuvimos en los principios de la pandemia una pérdida muy grande de un alumno que decidió quitarse la vida y fue muy fuerte. Fue muy movilizador. Movilizador porque era una persona que queríamos mucho. Mucho, mucho. Y fue muy movilizador también para el grupo, el taller al cual él pertenecía. Se quedaron muy conmocionados. Muy, muy conmocionados. Y eso nos llevó también un poquito a doblar energías en lo que tenía que ver con ver cómo estaban los alumnos, tratar de darles herramientas. Porque, viste, es como que hoy en día desde la tele, las redes, ¿no? O sea, están todos estos programas de canto y de talento súper. Entonces todos sabemos de tenés que transmitir, tenés que sentir. A mí no me llega lo que estás cantando. Sí, es verdad. Y es como que, viste, todos los padres, los tíos, los hermanos, viste, agarran y dicen, no, 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 no. Pará. Vos sos un cubito cuando estás cantando porque no me llega a mí lo que vos estás cantando, ¿no? Y eso son conceptos, ¿no? Sí, sí. O esto de tenés que transmitir, o esto que tenés que relajarte. Mira, ¿cómo te relajas? Claro, decime cómo. O sea, como me decía, en época de, antes de la pandemia, tengo una alumna que estudió muchos años teatro y danza. Es un solcito ella. Algunos no me dejan mentir. Y me acuerdo que tenía una audición con un productor, una escuela en Capital, de comedia musical, y estaba ya nerviosa en la clase, ¿no? Por lo que se venía. Y yo le digo, pero... O sea, no digo el nombre porque... Está bien. No, no, no corresponde. Y le digo, bueno, pero decime, ¿tus profes de teatro qué herramientas te dieron para una situación así, un casting? ¿Cómo te plantas? Y sí, me dicen que me relaje. Yo le digo, ¿cómo te relajas? O sea, que eso no es una herramienta, ¿no? Entonces, un poquito lo que nos volcamos mucho en esta época de pandemia es en tratar de brindar mayor cantidad de herramientas que tuvieran que ver también con la parte emocional, ¿no? O sea, de que puedan comprender cómo es la cadena de la emoción, ¿no? O sea, cómo todo lo que nosotros pensamos se transforma en una emoción y cómo esa emoción, como toda emoción, se transforma en una acción. Calculo que igual que la primera exposición en escenario. Eso debe ser algo fuertísimo. He visto rodillitas golpearse y castañar. Es algo interesante, pero yo creo que... Que si no estás preparado, intuyo que puede ser hasta traumático. Totalmente. Sí, es como un poquito de sufrir y disfrutar a la vez. Se juntan un poquito, como decía un artista que admiré mucho, que se llamaba Facundo Cabral, no sé si lo conocen. Sí, obviamente, Facundo. Cómo no. ¿No? Como decía Facundo Cabral, ese momento donde tenés ganas de reír y llorar al mismo tiempo, es ahí donde encontraste el punto. Y me parece que el escenario bien encarado te puede brindar esa oportunidad. Y según dicen, hay una cierta cantidad de nervios que no se van nunca o no se debieran ir. Y mirá, una respuesta armada que yo siempre trato de transmitirle a todos los alumnos es el día que dejes de sentir nervios, no te subas el escenario. Claro. O sea, cuando vos ya, digamos, no te pasa nada. No te movilices. O sea, a mí me tocó cantar con gente increíble en el Colón. Gente con 52 temporadas cantando en el Teatro Colón. Gente que recién empezaba a cantar. Gente a la que admiré, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando de chico fui a ver mi primera ópera que fue Carmen en el Colón. Me acuerdo, pagué dos pesos, me fui en Shin y Remerita al Paraíso a ver la ópera Carmen. Y después cuando canté por primera vez en el Teatro Colón, estaba con los mismos protagonistas que estaban cantando esa obra, ¿no? Entonces, ¿sabés la emoción de decirle, hola Cecilia, discúlpame, Cecilia Díaz, que es una mezzo increíble de nuestro país. Le digo, Cecilia, mi primera ópera te la escuché a vos, en vivo, ¿no? Claro. Y me dice, qué vieja que me hace sentir, Sergio. O vos empezaste de grande, escucha la ópera. Empecé el año pasado. No, y es algo increíble, ¿no? O sea, creo que la emoción es una química mágica que tenemos que aprender a vivirla y experimentarla. Sí, y te sana, es maravilloso. ¿Y qué proyectos hay ahora que vamos saliendo, no? Y vamos saliendo. Y bueno, un poco la idea es volver paulatinamente a la presencialidad, poder brindarles espacio a los chicos para que puedan tener su clase individual, sus clases grupales. Entonces, volver un poquito a retomar el trabajo con el Coral San Vicente también. Qué bueno. Que un poquito están volviendo ellos. Y bueno, nuestra idea es estar al pie del cañón con lo que haga falta en la parte cultural aquí en San Vicente y brindarnos en todo sentido. Qué bueno. Sergio, y para ir cerrando, más allá de los proyectos que nos comentabas, ¿cómo ves la movida cultural de San Vicente en cuanto a la música? Y en cuanto a la música, y la verdad que yo veo con mucho placer todo este movimiento que empezaron a gestar de cultura en red. Está bueno que se generen más disparadores, inquietudes, digamos, tanto en los artistas profesionales como en los amateurs, como quien quiere, digamos, disfrutar de cantar. Hay muchísimas bandas, ¿viste? Sacamos el registro de artistas y ya hay más de 250 escritos. Entre gente que pinta, que escribe, que canta, que toca la guitarra, es increíble, la verdad, y hay muchísimos todavía que no se notaron. Pero San Vicente tiene mucho valor cultural, ¿viste? Que hay muchísimos músicos. Y hay mucha gente que está buscando su espacio también. Yo creo que cuando, no sé si ustedes recuerdan la experiencia de Canta Argentina que hicimos acá mismo, fue increíble. Yo me encontré con gente que no conocía y la verdad de ver gente de diferentes espacios uniéndose, yo creo que por ahí va a sonar un poco feo y va a molestar un poquito lo que voy a decir, pero creo que falta un poquito más de unidad entre los artistas. Yo creo que pasa eso. Yo viví extasiado las primeras peñas, por ejemplo, de Peña Trío, que fue un proyecto que se buscó estimular a las escuelas, o sea, de dar un aporte también, o sea, con algunos de los artistas más increíbles que tenemos acá en la zona del folclore, y de golpe desapareció, ¿no? Entonces es como que digo, tenemos que generar herramientas de unión. Ir sosteniéndose entre la comunidad artística. Sí, o sea, creo que hay mucha competencia. Me parece que hay que trabajar mucho en ese sentido de poder unir a los artistas, ¿viste? Que no sea una cuestión de cada uno cuidar su ranchito, ¿no? No voy a ver al otro, todo eso. No voy a ver al otro. Creo que se tiene que trabajar mucho desde ese lugar, y también se tienen que gestar, me parece que estaría bueno que se desarrollen más espacios que apunten a integrar la formación humana y técnica también. Claro, sí. O sea, he conocido acá en San Vicente, docentes con profundas conductas psicopáticas sobre los alumnos, de castración y de destruir la integridad emocional de sus alumnos, y eso es paupérrimo, eso es paupérrimo. No se puede dar ese espacio, no puede haber ese tipo de pedagogía ya, es algo arcaico. Claro. Y lamento ese tipo de cosas profundamente, porque eso es realmente lo que aleja la unidad entre los músicos, lo que aleja a la gente que necesita poder conectarse y dar sus primeros pasitos. Yo nunca me olvido, hace casi 18 o 19 años atrás, en un taller cultural, una nena que vino y venía su tía con ella y le pagaba sus clases del taller, un taller muy popular y hoy en día es una de las mejores chelistas que yo he escuchado y toca el cello y es una cantante de jazz increíble, Sabrina Tapia, que ha sido una chica que nosotros hemos becado con la escuela y hoy en día es docente, es una docente, es una docente de lujo, y eso es producto de que tenemos que volver a humanizar el arte totalmente, no puede haber una cosa fuera de la otra. Y creo que es hacia allá donde tiene que aparecer más ese tipo de visión de unificar. O sea que, digamos decir, bueno, a ver, puedo entender lo que es un acorde compuesto desde el jazz, pero si no puedo hacerle sentir al otro esa plenitud, estamos transformando la letra muerta. Y me parece que es ahí donde muere el arte y es ahí donde estamos matando la creatividad de una persona, porque una persona que busca tomar una clase de canto, una persona que busca aprender guitarra, por ahí no quiere ser Luis Salinas, por ahí no quiere ser Carlos Santana o Narciso Yepes, o ni siquiera ser el Pampa Larralde, ¿no? Algo está buscando, ¿sí? Y me parece que confundir la técnica por confundir la formación académica es destruir un alma que algo está buscando. Sí, sí, por supuesto. Y no sé si te pasa, ¿viste? Coincido plenamente. Cuando un chico, o sea, ves a un chico de 15 años que está haciendo sus décimas, hay algo que está queriendo sacar para afuera. ¿Viste? Entonces, si, viste, o sea, yo creo que es un lujo tenerte a vos, tenerlo a David, que puedan brindarles esa oportunidad de transmitirles ese algo más desde su propia experiencia, desde la formación, darle las herramientas, y eso hay que fomentarlo. Yo siempre cuento, nos pasó en el taller de Almirante Brown, que teníamos una persona de 74 años, y bueno, cuando hicimos el cierre de los talleres, él fue a cantar, fue a cantar, fue la familia a verlo, qué sé yo, bajó del escenario y se puso a llorar. Y sí. Viste, 74 años. Entonces, claro, la familia lo fue a abrazar, qué sé yo, estaba emocionadísimo, porque él decía que toda la vida había tenido el sueño de cantar arriba de un escenario. Uno a veces no toma de dimensión lo que puede significar el taller para la otra persona. Totalmente, totalmente. Y es importante, viste, esto que vos decís, de decir, bueno, fue una persona de 70 y pico de años, a mí me ha pasado, hoy en día nosotros en la escuela tenemos alumnos que son médicos, alumnos que son abogados, es más, tenemos un ex senador, viste, vos decís, ¿cuándo es tarde para poder brindarse ese espacio para uno? Claro. Bueno, Sergio, un gusto recibirte, esperamos tenerte varias veces más acá, con tu actividad, que vengas a cantar, que nos vengas a acompañar. Que traigas a los alumnos, vos a la que hay a disposición. Eso sí, los alumnos sí, porque no los quiero hacer sufrir si vengo yo. No, por favor. ¿Y tenemos algo tuyo para cerrar la entrevista? Algo le pasábamos a Cari, pero bueno, avisen así no se rompen los dispositivos. No, por favor. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué podemos escuchar tus? Y le pasamos a Cari una canción, una versión, una canción antigua que recauchutó un trío de Italia, de jóvenes adolescentes, que se llama Grande Amore. Vamos a escuchar eso. Sí, ¿y cómo te contactan, Sergio? Y nos pueden buscar en Facebook como Aprende Canto, en Instagram Cantos Sin Límites, que es el nombre de nuestra escuela. Nos manden un mensajito y ya ahí completamos las clases. Perfecto. Muchas gracias. Gracias por visitarnos. Cada vez que pienso en ti, en el perfume dulce de tu piel tan puro, es una fuerza inmensa que pinta mi cielo de dos mil colores. No me salen las palabras, pero aquí he venido para confesarte. Ya sin más temor, yo quiero gritarte. Este grande amor, amor, solo amor, es esto que siento. Dime por qué cuando pienso, pienso solo en ti, dime por qué cuando hablo, solo hablo de ti, dime por qué cuando creo, creo solo en ti. Grande amor, ahora, dime que sabes que mi amor siempre será. Dime sabes que no te voy a perder, amor. Dime que no, que no te vas a marchar. Yo te diré, eres mi único y gran, mi amor. Ahora es primavera, ya no hay noches frías sin pensar en nada. En que tengo tanto, tanto para darte, por favor no demores. Tu amor es mi guía, por siempre serás. Dime por qué cuando pienso, pienso solo en ti, dime por qué cuando amo, solo te amo a ti, dime por qué cuando vivo, vivo solo en ti. Grande amor. Grande amor. Grande amor. Dime que estás, que mía por siempre serás. Dime sabes que no te voy a perder, amor. Señor, dime que no, que no te vas a marchar, yo te diré que eres mi único y grande amor.